En el cual comenzamos la nueva temporada de esta fantástica serie de verdad cultura casa, ¿por qué? Y son tantísimas cosas ahora mismo Vamos a ir por la zona Vale, y ahora Shizuka baja Igual se nos va un poquito Por aquí hemos venido A mí sí me gusta construir Generalmente todas las casas de Planeta Vegetta Las hemos hecho en campo Aquí tengo carne, efectivamente Cocinamos esto, esto sería los huevos fritos Apañado, chicos Nos vamos a la super Efectivamente, se cogía con la pala Aquí, mi inteligencia Vale Quiero una de dos O es un bug Hay otras cosas que no sé qué son ¿Habéis visto estos bloques? Qué extraños Ay, esto por cierto De lástima la casa Perfecto Y listo ¡Oh! ¿No será esta? ¿Qué? Estas cosas Ahí enfrente tengo un templo Sí que me gustaría echar un vistazo también al templo Ay, no hemos mirado lo de la... Es un argentavis Puede quedar más gracioso Eternamente Subimos Vale, vale, vale Zona segura, zona segura Y esto pa' mí Vale Luna llena Mmm, casi Por darle vidilla a la serie No te puedes quejar ¿Esto qué es? ¿Qué es eso que he visto? Ahí vistamos con Willy Ya sea Wigeta Extremo Apocalipsis Minecraft Y lo que había visto era la farola Mira qué bonita Y a quiénes nos podemos enfrentar Aunque estamos en una zona muy pacífica Eso tenedlo en cuenta Tenemos las... Si éramos Nos podemos llevar Creo que para... Y de ser así Quiero ver también ese templo Nada, si es que... No me da tiempo de entrar Ya que es un juego Ya es un juego Pero pensadlo que vuelvo a casa Tenía pensado volver a la cueva Pero tampoco quiero Alargar innecesariamente los capítulos Porque... Niño Vale, pues seguimos por aquí Junto a mí Especial Miréis, ¿Por qué no lo hacéis ya? Pues chicos, por darle un poquito de emoción al asunto Así soy yo ¡Ja! Ponde leches procede Puede ser que sea un bug Y aparezca Ya está Y intente... O intente matar Anusticar hipopótamos Y... Y todo lo que vaya viendo Esto lo dejamos por aquí Creo... Y he cogido todos los objetos que había en los cofres Que previamente no nos pudimos llevar De tal forma que... Al ser un segundo episodio Hemos explorado también el pueblo Hablado con sus... Vale, a esta cueva volveremos ahora Es decir, creo que tengo a Ironsun... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está... Piccolo, el dios? Aquí estamos Aprovechamos el tiempo Optimizamos Este episodio Fijaos nuestra casa Hemos completado la casa Así que yo lo voy a grabar Y si veo que es muy apoyado este vídeo Mañana mismo Salto, salto Golpeadme Golpeadme justo Golpeadme justo Golpeadme justo Pues no me golpeéis Sé que he pasado fuera de cámara sin grabar Me han dicho lo del pueblo Madre mía Te puedes creer Otro ventanal justo aquí Que nos permite ver el pueblo Desde lejos En un corte inglés ¿Tiréis en serio? Sí Mis padres me... No, que aguantan Lo que... No vamos, no vamos Vale Oscuro Ya sé cómo se usa ese modo De seguir materiales Algunos dirán Vegetta no lo hagas en cámara Luego no Lo siento mucho Pero... Y oye 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 Cos y curas Diréis por qué Pues porque sí Porque vamos a hacer de todo Porque esto lo vi cuando creé la semilla Así que vamos a ir para allá Oh, qué susto Pensaba que... Y... Vaya... Y tener como si fuese una... Dejado en el culo Que se acerquen Y automáticamente mata cualquier mob enemigo que se acerque al pueblo Y... Podemos hacer algún tipo de... Espérate... Igual podemos hacerle entre ellos también la mesa de pociones Hemos conseguido diamante Yo especie de templo Que os lo voy a enseñar luego Que he visto un templo perfecto Creo que hay un templo En muchísima piedra Subimos Y... Hoy continuamos Botecario Pues nada Salimos Debajo de nuestra casa Así que venga Vamos para la cueva Y... ¡Buenos todos! ¡Guapísimos! ¡Dijetas 700! La chica de la primera chica que encontramos Vamos a ver si hoy se sienten Bueno A ver Dado, ¿no? Ostras Aquí sí que... Ambiente, vale Entonces La cosa es que yo... Tengo en mi cabeza lo que quiero hacer Lo otro no me lo han... Me es súper importante ¡Uuuuuh! ¡Vale! ¡Tenemos magos! ¡No! ¡Pero que no! El karma Esto no lo pillo muy bien Pero a la vez tiene el... Lo llevas Perfecto ¿De cuánto me quitarán los enemigos? Mundo Wigeta Todas esas sí que son con otra persona Vale ¿Lo estáis viendo, no? Eso es más La serie está preparada O generalmente Planetas Vegetta siempre ha sido una serie en solitario Luego Es un templo eclesiástico Oye, súper guapo Lo bueno es que en mi imaginación está todo En mi imaginación Por si alguien no lo sabe En la primera vez que me he perdido Y listo Con esto Car a la muerte Y salvar a no... Aprovechar De momento Ha tocado un cristal Ese cristal que ha tocado Para quien... Pero bueno Ahora ya salí Segundo episodio Cueva Tercer episodio Cuando estemos... Uf Es decir, el problema de mis bajadas Es que no sé subir Vale, voy a seguir Por aquí siempre veo algo Buah Lo estoy gozando Una iglesia Creeper Un creeper que no es normal Ya sabéis que los creeper tampoco son normales Y estos son los básicos Que están... Diréis, han matado a este... Ya sabéis, chicos No soy una persona con mucha suerte Sincero Ayer, un señor Esto es amor a primera vista Igual no es nuestra mujer definitiva Que eso tampoco lo sé Ostras, si es que... Simplemente con bambú Eeeh... Bueno, pues ahí tenéis Otro de los mods Que vamos descubriendo Morada de vegeta, claro Ahí... Si morimos, hemos muerto Pero es la forma de aprender Esto es como la vida misma Oh, mira, murciélagos Futuro Un Samuel Junior Si se nos llega a morir Lo que podemos hacer Es invocar No vamos a abusar de esto Pero... Eeeh... Esto es de Lastra del Sorcery Tengo el lobo ¿Lo veis? Aquí, justo Vale Podemos hacer estos lingotes Que con estos lingotes Se puede hacer esta armadura Que con... Haría así Vale ¿Y qué pasa? Que tuve la mala... Que me ha salido la mena Justo... Que teníamos en la cueva Es... Buah Bueno Carmanan teníamos con más miembros Como... Wigeta Donde está más fácilmente Así que... Mis narices... Es súper... Estamos haciendo Y de hecho el cofre Me lo llevo ¡Hala! Nos vamos También para tenerlo en casa De verdad que casa Subimos Y bueno Cueva Medianamente hecha En caso de que pille Que... Pues se... Quiero matar Porque se supone Que si mato un murciélago Me da un objeto Que quieras que no Ya salgo Y unas botas Bueno, bueno, bueno Llega... Terminamos de colocar La parte del techo Para que quede esto ya... ¡Ey! Me llevo todo esto Y nos vamos Por aquí Un poquito más Y listo Y por aquí De verdad que yo Pasaran los años Pasará el tiempo Que me lo... No, no, no Igual con una cizalla Nos podemos llevar Ese tipo de planta Estos nos destrozan Me gustaría llevarme También pollos Sobre todo Los huevos Y donde quiero hacerme Una especie de carro De hecho muchos de vosotros ¡Las anacondas! Esto es como... Hans Que igual me la puedo comer Sin más No tengo ni idea Bueno, por aquí baja la cueva Y ese farolillo Lo puedo llevar Inciso Por favor Evitemos con... Es decir Mira, 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 mira Y que yo creo que en este segundo episodio Pues terminamos Además de toda la equipación De Iron Para darle un toque así Un poquito más hogareño Al asunto Porque ahora mismo Da un poco La cosa Mis construcciones son feas De pelotillas Pero Suficiente La cámara de decir tanto cosa Hola Señora Uy Hola, hola Qué bonito por Dios Full Iron HD 1080 4K Vamos Diorita No es porque sea En plan Borde Es decir Es que Pensad que Lo dirán Dios mío No será eso Eso besar Mi suerte Con Que llevo jugando a este juego Y aprendiendo un montón Misterio ¡Ataques tú! Pues lo he hecho fuera de cámara Pero habitualmente Pues lo hacemos así Sea diamante Vale Que ya está la tontería Seguro que lo he puesto Te sata ¿Qué es esto? Que eso lo veáis también Me había perdido Eh, 26 Lo metemos aquí Pues Chicos Es que nos habíamos quedado pillados Tenemos ya 12 Podemos hacernos Una buena pecherita Perfecto Diréis Esto lo va Yo creo que puede quedar bonito A ver En mi cabeza está El cielo Y nos hemos equivocado Así seremos de cracks Vale Subimos Y ahora Nos bajamos A la cueva Tan Os voy a decir una cosa Las cuevas No son las La noche o algo No Vegetta Yo si la he visto tú Despedido Vale Entonces Volvemos Dire De hecho de La obligación De subir un vídeo Si no también Full Iron Y nos metemos ya A la cueva A buscar diamante Diréis Diamante en el segundo capítulo Y venga Subimos Por aquí No Aquí Y bien Ya tenemos Otro pequeño avance Si os fijáis Ha cambiado Un poco En este mod Ya os digo que de momento No he avanzado Porque necesitamos Un hogar Un lugar Por aquí mismo A ver Mas iron Igualmente necesario Ya vamos Yo que se que tiraba la niña Tiraba cosas Y al final No murieron Una lastima La verdad Nadie ha visto nada Vosotros habéis visto Nuestro niño Del mundo del más allá Esto lo vemos Vamos por aquí Ahí lo lleva Perfecto El chiste es malo Que nos falten Solo se consiguen los pueblos Veremos Mujer Hijo Quedo sin Sin aries Y acaso un hacha También me vendría bien Todo el mundo Diréis No hombre Si, si Es buena gente Le vamos a llevar Que ahora justo va a amanecer Aquí el templo ¿Lo veis? Vale Pues aquí el templo Se supone Ahora no me digáis nada Reacción temporal Esto por aquí Básicamente sería eso ¿Qué es esto? Que esto es una casa En plan súper bonita Y no sé Las veo súper chulas Es decir Un pequeño cambio Esto Aquí sí que me han dejado Con el culo torcido Vale Subimos Algunos me decían Que la bajara y demás Yo paso Yo paso Directamente De hecho cuando ¿Y qué leches me ha dado? Vamos a avanzar La mejor enderpearl Tirada de la historia Me voy Ya está Ya está Ya está Ya está Es la súper leche Entonces Cogemos Esperemos que no pase Pero todo el mundo Sabe que va Ahí estamos Porque he visto lo visto Ahí estamos Cubierto ante posibles tormentas Nos falta arena Incluso tal vez una corona Por cierto En el comsalive Si se nos muere un hijo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Full equipage de 1080 Nos vamos directamente Hacia el pueblo O incluso A transformar Espera, espera Pues no podemos hacer nada Digo Algún tipo de crafteo O igual no me viene el crafteo O debe ser que no Nos transformamos en hombres lobo Tenemos que tener mucho cuidado A la zona de nuestro hogar Aquí estoy viendo otro bioma Diferente Pico evidentemente Y por aquí se sube Por favor Porque no quiero que aparezcan enemigos allí Y los maten Quiero conservar Ahora se me crecea el Minecraft Comprobado 100% Bien, aquí de hecho ya vinimos Nos piramos Que la niña iba colocando Pues trocitos de De pieza Esto es Buah Vosotros habéis visto Dragon Ball Con el tema de los hombres ¿Esto qué es? Andresita Primero Vistazo muy por encima Vamos a echar otro Y ahora sí que sí Buscamos cofres A ver Que llevar esto Vale No lo puedo Creamos el pack de Mos De Mos ¿Y eso qué? Un besazo, un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Vamos a dejar No quiero meterme en líos Voy a dejar aquí materiales Que de momento no usé Y una cizalla Que nunca se sabe Voy a subir Pero yo ahora mismo La visión que tengo es Es genial De hecho Algo hay extraños Que están en el agua No tengo ni idea Que leches son Entonces Por aquí voy a dejar El capítulo de Es que soy tonto Por aquí Estuve con lo otro Vale Venimos por aquí No hay problema Cuidado en los bosques Hasta qué punto una anciana Te puede Te puede intentar matar ¿Sabes? Sí A esta casada Entonces voy a hacer como Pum, 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 pum Veinte avances seguidos Y flipáis Y Vegetta no ha muerto Lo han matado No ha muerto ¿Qué? A casa Colocamos poco Miramos Pero es lo que hay Es decir Casas Vale Es que Son tantísimas cosas Tío Vamos a ver Si encontramos Un diamante Flotando dentro Si no esto Que hemos visto No sé De dónde Me voy a equipar Es que no quiero morir Absurdamente En la primera cueva Esto como una cosa Es increíble Esta cueva ¡Oh! La leche Cuatro corazones Cofre No lo quiero abrir Porque Es un bug Si lo hay Edades Queremos comprobando Poquito a poquito Todo a su debido tiempo Pero oye Buenos avances Tenemos Nuestra casa Bien bonita Guardar simetría Al lado izquierdo Vale Aquí Es una casa Este cofre No hay nada Los calderitos No lo llevamos Pacíficos Y no hay mucho enemigo O al menos En zona de césped ¿Qué os parece? Aquí tenemos Nuestra humilde morada ¿Lo veis? Tenemos un 20 episodio No vamos nada mal Ah, bueno Aprovechar para construir Hemos dicho Hay una casa Flotante Ya volveremos más A craftear Sería una especie De ¿Cómo se llama? De farolillo La voy a dejar Pero esto de las pociones Pues mira Este bambú es muy decorado De toda la vida Esto me pone un poco Falta por ver si hay cofres En el anterior capítulo Hicimos o echamos un pequeño Sí, esa sería la puerta La verdad que está bien la estructura Pero se ha generado dentro de un bosque Y ya solo con eso Vais a flipar Voy a hacer un ascensor Donde podamos subirlo Ahora A lo mejor algún punto en concreto De mi vida Muy importante Tantaría hacer Mi fu... Eh... Bueno, 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 bueno ¿Qué acabamos de encontrar aquí? Hacer mis cosas y... No sé Es una forma de... No, es que es una serie Que os digo con todo mi cariño Que... También el Iron Y ellos preciosos E inclu... No se merecía tan poco, hombre Nos necesita a nosotros Un Don Juan Un cap... Algún tipo de función Por lo que no... Si nos vamos a... Todo esto de los animales Intentaremos saber Cómo se domestican más adelante A ver Diréis Vegetta te la juelo Que tenga Parte de poblado Unes templos Que protejan todo el pueblo Y evitemos que los enemigos Aquí... Bueno, necesito 200.000 Antorcha O con la iluminación Me parece muy guapa Benito ¿Con quién estás casado? Con Katherine Por... Dime que no me he perdido Porque... Si no tendré que hacer una... Me... Como dato curioso, eh Por si alguno me dice nada Está quemado Está quemado Búscate otro En plan... Que se ha generado Sulfurore ¿Pero qué ha pasado aquí? No se oye nada Vale Colocamos... Antorcha Vale, vale Pues nada Eso que hemos encontrado Que son 7 años Seligretel Transición Antes de... Cago en todo Bien, Vegetta Pico De hecho deberíamos llevar 2 Y ya sabiendo que se consigue igual Caca Eh... 4 corazones El tío este Que no para Y por aquí Estáis invitados Siempre que queráis A bien Por aquí no Este... La imaginación Da igual que tenga mucho Uff 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 Bueno Lo que voy a hacer va a ser Dejar por aquí Poder hacer un puente Que comunique con eso Justo encima de eso Es precioso Igual conseguíamos fruta De algún modo Super mega extra Minecraft base No sé dónde estaba la cueva Aquí debajo ¿No? Que estaba justito Aquí efectivamente Ah, son tolvas Mmm Me sienta mal llevarme también de las pos... Se me parte el pico ¿Sabéis qué es esto? Esto es... Esto tiene que tener algún sentido Pero no sé... No se lo encuentro ¿Qué es lo que acabo de ver? Dije, ¿Habéis visto? Una farola Y... Porque si hago una casa Que esté elevada sobre el cielo Bueno, sobre las montañas Y... Y me matan Pues quiero... Hemos conseguido bastantes materiales Ladrillos de piedra Uff A ver, no le voy a quitar Las estanterías Para que conozca el mundo Porque eso es lo más importante Conocer el mundo Esto me lo quiero llevar Vale Dejamos materiales Todo por aquí Perfecto Y esto así Sí, espada de iron Esto a este lado Y ya que estoy Me hago bajar aquí Voy a intentar Evitar destruir Lo máximo No sin antes, por cierto Creo que por ahí Es ilegal llevárselo a Vegetta A ver, ilegal, ilegal Una señorita aquí perdida Junto a tu cuerpo Esto es... Vegetta versus anaconda Va, en fin Es un poquito pargelita la anaconda ¿Qué te pasa, fiera? Si no me equivoco Cerca del pueblo Es consciente de ello Venga Bajamos Tranquilamente Cogemos todo el iron que veamos Ahora mismo El... Vale, ya vendremos Puesto porque Han cambiado muchísimo He visto Que hay esqueletos Que hacía tiempo Que no tenía entonces He ido directamente a la cueva A la cual bajamos Vamos, nos... ¡Oh! ¡Qué leches! A casa Sin ningún tipo de problema Pero... Mi vida es así Dejar un buen like Y mañana mismo tendremos Nuevo... Estamos en casa Que deberá tener un... No, no puede ser Porque hemos visto... Mira, hay anacondas Porque aquí tiene que salir Un diamante Cosechable Pero, ¿qué cosechable? Todos enemigos podemos encontrar Moviéndonos Esta gente, ¿vale? Porque... ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Allí hay gente Me la voy a jugar No, 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 no Miento, miento Primero Tiene un límite Si no tiene un límite Ese bug Pues... Habrá que solucionarlo De hecho, se lo digo Con los benditos cofres Por aquí despejado Hay unos bichos Que desaparecen muy... Me voy ¡Vale, ya está! Torno a media hora Aproximadamente, ¿vale? No quiero ir a la zona... A ver, cosas que nos faltan En el pueblo En el pueblo nos faltó En tan poquito tiempo Armadura full iron Que llevamos Amigos y Vegetta, por favor Pues tranquilo Que van a aparecer Vale Hemos colocado esto En plan chulo Y tiene pinta de ser Del astral sorcery Que no sé hasta qué punto Lo podremos... ¡Ah! ¿Qué? Miniatura Sí, así que subimos Pero lo que tiene Las cuevas Te han saltado Ah, por cierto Pequeño Morena Y con todo esto Lo que hacemos Es completar nuestra casa Mientras se cocina el iron Completamos nuestra zona Pero... Aquí hay una cueva extraña Es decir Formarme O que me infecte un licántropo Ahí estoy viendo enemigos Hermano de Andrés Vale Bajamos Es una mezcla Vale Voy a hacerme Dicho esto Vamos a bajar Un poquito de carbón Que me muero Esos portales Que ya vimos en Karmaland Aquí se generan Endermans Extraños Que basta que venga aquí Yo siempre os digo Este es un cazador De... No hay enemigos Ahora mismo Todo fluye Sí, voy a hacerme un... A ver Tranquilo Porque si quiero ir al nether Tardo cero coma Envulsiones Si me salto a iron Importante Que me gustaría Oye, ya te quedas con los caramelos ¿No? Sería algo así También porque hay sangre mía ¿En serio, Vegetta? Sí Me lo han contado en el pueblo Es una cosa que se comenta mucho Entonces A bastantes horas Buscando... ¡No me lo creo! Madre mía Y aquí... ¡Oh! Bueno, pues esos magos Te suben hasta el cielo Te pueden lanzar Te pueden matar muy fácilmente Ese farol... Dile, Vegetta ¿Qué va a pasar? Es que esa chica... Benito Camela Eh... ¿Dónde está Benito? Benito Episodio Llegamos a 77.000 Me gusta Mañana entramos ahí Usted Se hemos librado Eh... Pico, pico, pico Pato, pato, pato De Hanser Y Gretel ¿Y esto pa' qué sirve? Vale, con tu... No, no Que si me han dado esto Claro, me han dado André No, no, no Se puede, se puede Esto es Querer es poder Como se suele decir Todo lo le lastra al Sorcerita Que... Que me dan mil vueltas Es de noche Tenemos una hermosa Vamos Y Benito Eh... Os voy a contar la historia ¿Vale? Os voy a contar lo que sucedió Por si alguien... Mira, el carníaco marine Que nos vendrá En el desierto Por ver si encuentro Algo completamente nuevo Y necesito también Las que comemos Con toda esta gente De hecho, los guardias Nos los podríamos llevar En el momento que nos pongamos Con el astral Va a ser mucho más veloz Que en Karmaland Porque ya puede hacer Esta otra armadura Que no sé para qué es Mira los dioses Y es más ¿Cómo podemos comprobar Si ese fallo Más castaña Que has hecho en mucho tiempo? Posiblemente sí Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí enfrente Estoy mínimo Pero que Hacen que sea Diferente o especial A ver No veo ni No sé qué mando Acordado de este lugar Se ha quedado el marcador Voy a seguir bajando Juega Me la voy a intentar jugar Es una anaconda Tampoco creo que sea Algo espectacular Hasta casa Tenemos otras Como Casa de la bruja De caramelo Que yo sí Donde Sí que nos encontraremos Peligros mucho mayores Vamos encontrando Tú espérate Cuando encontremos Algunos de estos Esto por aquí Perfecto Y voy a por la santora Cuando la serie Está un poquito más avanzada Pero imaginaos Que hago mucha cueva Y voy a ir para el tema Del astral Pero me acabo de llevar esto Vale Y esto es un templo Bueno De aquí Si quise Igual vosotros lo veis No creo que Que de hecho Creo que puedo hacer Una ya de una pechera Que no sé por qué No son precisamente Francia Por lo que estoy comprobando Por aquí A ver Jesucristo Voy a llevar A ver si suerte Podemos hacer una granja De pollos Hola Ah mira Este Quinto menguante Entiremos alternando Entre toda la variedad Que tenemos Todas las series Que tenemos activas Y planeta vegeta Estos animales Directamente a casa Hipopótamos en casa De nuestra gente Sabes Porque ahora mismo Son parte de nosotros Espera 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 Vamos a ver Tranquilo Tranquilo Eh si efectivamente No sé si llegáis a apreciar El sonido de las cuevas Escuchad Se nos ha liado Se nos ha liado Pero mucho Vale Vale Ya está Ya está Ya está Que me han tirado Tela de araña Aquí detrás había una anaconda Quiero matar a la anaconda Porque no sé Que leches me deja Vale Pues Todo lo que sea Es una taza Muy provisional Muy básica Y una paloma Que guapo Ese hombre era mala gente Porque de verdad Que en el pueblo Se comentaba Que es persistente Vale Avanzamos Y salimos Imagino que la puerta Estaría Esta casa vendremos Diréis Vegetta Esto es lo dormido Ni quiero dormir Quiero aprovechar las noches Para ver Que enemigos Nos vamos a encontrar Y fue en un centro comercial Vamos en el siguiente capítulo Pero nosotros somos auténticos cracks Y nos vamos a estar bastante amplio Para tener a nuestros animales Felices y contentos Quiero domésticos Nos dejamos en el capítulo anterior Episodio Más a fondo Benito me sigues Ufff A ver sería una lastima Porque voy a contar Si tal en el cielo No sé si os acordáis Bueno pues Típica cueva que conocemos Sino que hay diferentes materiales Distintos A lo Bueno me llevo Colingotes de iron Un enderpearl Aquamarine De las transsortes La casa Por la noche Vamos ya a luchar Porque ya estaremos fuertes Al menos con una equipación de iron Sería Vamos a la zona de las cuevas Este hombre Tendremos que darle la mala noticia Les pido Sí que Porque soy así Quería encontrar justamente Más Diorich Una paloma ¿La veis? Con pechos O sea Tiene como la Es decir Hay algunos que me preguntaban Que por qué motivo A lo mejor No traía gente a la serie O lo que sea No Que interactuó Misterioso Quiero dejarlo en un estándar De una media horita aproximadamente Quisiera un oso Ah parecía un oso Necesito nuestra primera cueva Y de momento voy a ir dejando esto Y luego lo ordeno ya fuera de cámara El iron Aquí no me da Técnicamente le he pillado el truco A ver Quitamos esto Tranquila Ahí estamos ¿Sabes? A ver ¿Qué es todo esto? Eh Esa mujer Es El pack Un tipo de Lugar de import Igual nos podríamos subir ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto? Nah Eh Pues la beso Pensado para que fuese esto Pero se ha generado aquí todo esto Y no es posible Que tal que así En cuyo caso Pues Aquí las escaleras Estas demasiado bien O es cosa Que le quita Cierta ¿Sabes? Sí El El grabar Y que me lo pase genial Porque para mi Minecraft Es como una parte Hay más vídeos de Planeta Vegetta Solo tenéis que hacer una cosa Fácil Sencillo Sí Efectivamente Tenemos el marcador Vamos a subir De verdad lo digo Para hacer la presentación Para hacer la La comprobación Y no se genera ni Peter Igual lo hemos puesto Chulo chulo Este diamante del minuto Que no hay El material Es en concreto Y no sé por dónde bajar Cero el carnicero Diamante Hemos conseguido Uno Es poco Sí Pero peor es nada Siempre dije Planeta Vegetta De siempre ha sido así Exceptuando a lo mejor Yagar Pues prácticamente todo Un poquito la cosa Respecto a ¿Cómo se llama esto? A Karmaland Vale Y no Padazos Nada que no se muere Macho Yo no sé la dificultad Las patatas Las conseguimos en el poblado No a ver si Yo creo que para ser Un segundo O un panda Necesito Escuchado ¿Habéis escuchado Un trueno por ahí de fondo? Nos volvemos Que muchas gracias Por todo el cariño Y apoyo que disteis Y de seguir votando Muy positivamente Seguiremos Bueno pues chicos Actualmente ya Tenemos 277 En un epic directo De Planeta Vegetta Y en el día Nadie Y no sé Lo estoy gozando Subimos Eh Coloqué por cierto Esta vela Eficiente O Bueno Destruir lo mínimo posible ¿Qué es este lugar? Vale Vamos a poner un marcador Para mí es muy importante Porque me sirve para disfrutar Otra cosa mariposa Pues se generan bien Eso que hemos encontrado Es algo nuevo Estamos al 100% Estoy súper contento Y estoy grabando con el Que tengamos En un tochos Que tengo por aquí puesto De mutantes y movidas extrañas Así que Suerte de que Exceptuando los toros Lo Vale Por aquí es un buen No Por aquí Por aquí Perfecto Tenemos El camino Solo busco cofres Un cura Benjamín Quietecita Quietecita La damos cariño La dejaron Me dio la mano mi padre Y debe ser que Cuál es igual Te lo puedes poner en los hombros Tenemos pociones Mesas de pociones Segundo episodio Diréis ¿Estoy por aquí? Estoy súper contento De verdad Ahí Bueno Esto me lo llevo Esto Lo cocinamos Chaval Vale Tres corazones La leche de cordero Vale Necesito Palos por aquí Que mucha gente dice ¿Eres muy bueno o no? Ala de murciélago Y con esto Podemos hacer Un ala de murciélago En el sorcery Trayendo Nuevo episodio Diario Al canal Diréis ¿Diario vegeta? Efectivamente Vale No me asustan Porque Y estas plantas Que leches son Tío Ese pueblo Todo lo que pueda Quiero conseguir También más Ehm Acu Yo pensaba Que iba a ser Con un material Diferente Pero Me encantan las texturas Que no lo he matado Simplemente Se generan cosas Muy diferentes A las que yo me acordaba De las transorcery Esto quiero verlo Y generalmente Vamos a Uy Vale Las anacondas Nos dejan Uy Igual Voy a bajar a la cueva Simplemente por saber Si puedo No lo sepa Estuve en torno a Veinte episodios A ver Veinte Igual En un hueco Entonces no me quedaba otra A ver No lo he hecho a posta Sino que el tío Vale Nos hubo episodio En el canal Que de hecho voy a grabar Justo A continuación Voy a colocar los cofres Y demás Lo estoy gozando Y disfrutando Y no se voy a calizar Y disfrutando En aquella zona Vale Yo tenía una mujer Muy similar a ti Si vegeta De verdad Nos he encontrado Bienvenidos Tampoco vamos a ser tontos Los calderos También me lo llevo Y ya era duplicar Una zona Para guardar simetría En esta armadura Harsen Universe Me la llevo No me ataca tío Es super bueno Quiero un koala Porque De fruit La casa de la villa La fruta de la villa Que no es muy importante Y esto es tema De constelaciones Que iremos aprendiendo Poco a poco Nervioso Ahí estamos Esto es del tropic La haré con Con los dioses Como siempre lo digo Aquí tenemos el koala Tío Como se tiene dos pechos En otra ocasión Lo que os digo Los enemigos De hombre y lobo Si nosotros finalmente Pero si queréis que aparezcan Igual dice Vegetta es que no hay enemigo Que la serie no hay enemigo Ya ver Quieres que aparezcan enemigos Generalmente Planeta Vegetta es en solitario Y así pues es una serie Que yo puedo disfrutar Tranquilamente a mi bola Y a Benito le gustaba mucho Tontear con otras chicas Ya sabéis que a mi me gusta mucho El tema construcción Lo digo Podría hacer el ascensor Que baje hasta el pueblo Y quede sencillamente Espectacular Esto es como ir aprovechando Al 100% Necesitamos hacer la casa No quiero hacer nada Que sea importante Fuera de pocos metros de casa Pues fijaos Y un bicho que me mató Que estaba por allí Que no sé que leche será Creo que todos los demás Son bastante Porcerí Pero se supone Se ha generado mal ¿Qué? Si alguien dice A mi no me gusta Vegetta Esto lo tengo que cambiar A mi no me gusta Vegetta Pues puedes saltar esta parte Perfectamente Antorcheamos Patata Igual no os hacéis la idea Pero en mi cabeza Era del metal Vístete Porque es un mod Donde avanzaremos Y se giraron A ver cualquier escaparate Y yo me quedé solo Espera, espera, espera Suerte de que me subí Ítnicamente Igual han cambiado algo Que descon... Aquí no pasa nada Vegetta lo ha matado Que no le he matado No le he matado Se vocalizar macho Y mira aquí a la derecha Tenéis unos conocimientos de Minecraft Que flipáis en colores Incluso mucho mayores Que los míos Que los míos no es que sean especialmente Pero luego iremos a otros biomas Donde... ¡No! ¡No! Temporal de árbol Que yo creo que está bastante decente Todavía no... Y de hecho Teniendo el pueblo ahí abajo Y sabiendo Como se usa el astral Puedo hacer como una especie De mini... ...mente... ¿Qué leches? Vale, esto es del astral sol Porque tú coges a la anciana Y pues igual Le das un cabezazo Y... Creo que era mejor Ocho episodios Fácilmente Y fuera de cámara Escucha que me matan Unos lepís masquerosos Casi la armadura completa Podríamos decir Voy a coger también Aumentado un poquito Lo que viene siendo la casa Y he hecho estas escaleras Que nos permiten subir mucho Pechotes No sé qué Y digo pues lo mato Esto me lo llevo Ya está Realmente Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser No voy a entrar todavía ahí Si en este Me gusta mucho Este tipo de Muro de Ostras Pues es súper barato Esto me lo llevo Pero déjalo en el pueblo Ch-calla, calla Esto no lo habéis Tanto de cosas Y junto a vosotros Ganad aquí Y continuamos nuestra bajada artificial Porque soy tonto Diréis Si estás en Nueva Cueva ¿Por qué te haces una artificial? Por complicado De las... Flotan Esticaré el cola Igual si me canicas Y empecé a llorar Porque pues... Y para toda la familia No tengo para una puerta Vaya por Dios Así que lo que tenéis que hacer es Sígueme Vale, a ver No, bájale un poqu... No La dificultad se queda como está Pero... Lo... Oh, qué bonito Es una iglesia Esto podemos hacer un montón ¿Cómo se craftea esto? A la U No tiene crafteos El tema de los toros De momento los va... Y el episodio El... Benito Trueque Necesitamos antorchas Eso sí Pero de momento... Oye, se ve... ¿Qué es esto? Vale Eh, por favor Cierta espectacularidad al asunto Bueno, pues... Yo volvería También quiero pescar Las armaduras completas Para hacer dos Muchos de ellos Son completamente incompatibles En un server Vale Eh... Esta es... Lo más básico Aunque no se... No hay diamante Ahora mismo Es un chiste que está un poquito quemadito Lo digo por... Y esto pues Toda la zona del pantano Por si aparece algún enemigo Guardar simetría Perfecto Subamos entonces A ver, no hay enemigo Antorcha y antor... Este... Vale Cuidado porque acá Para mí es lo más importante Si hacemos Antorcha constante en la mano Sin necesidad de utilizarla ¿Sabes? Es decir, sin colocar antorchas Tú puedes ir con la... Quedando un hueco atrapado Y la única forma de salir era Matar... O él o yo Así que... Pues es lo que hay Vale Entonces chicos Por aquí me... Vale, bajamos Que Hansel y Gretes Fueron los que Llegaron hasta... Hasta la... Todo lo que preciso Para que la serie Marche en condiciones Quita, tío Gentes Hemos sacrificado a un hombre Que merecía la muerte Pero nosotros hemos sido el verdugo Así que... 30 minutos No me da tiempo Hacer todo lo que tengo en mente Pues lo dejamos para el siguiente capítulo ¡Ay! Misterio Y ponemos esto A ver... Y molas más ¡Ay mira! Aquí hay bambú Espérate, espérate, espérate Aquí está ¡Ojo! ¡No! ¡Iiiii! ¿Qué es la historia de Benito? Benito Era un hombre Muy chiquitito Un poco más Charlar No creo que explotarse solo Ven Benito Vamos a llevar a Benito esta noche A explorar Un poquito de instrucción Como demás cosas Lo haremos en cámara Al igual que con... Ya volveremos Me cago en todo Que... Bueno Un cristal de jabón Donde estoy Me enc... Esto por aquí Eh... Tengo uno... Y debe ser que me persigue La mujer de que su marido ha muerto De decir cosas feas Decía Vamos, bloques, por favor Enderpearl Nos hemos hecho Full Iron Poder hacer una estructura Que flipas Y con todo esto Nuestra futura esposa Con esto se hacen Ani A nuestra casa Para que protejan De momento Y Doraemon Caterin Como la comida Caterin Sus magos Nos suben al cielo Explorar Vamos a ir hacia el templo Que os he comentado antes Para conseguir Todos los materiales De ahí Los mods Que tengo instalados Colocamos esto Aquí Y faltaría uno ahí abajo Y ya está Tendría que puedo hacer Con ese tipo de piel Pero lo iremos viendo Poco a poco Bien Empezar a mirarme el mod este Para domesticar animales Esto por aquí Y necesitamos meter aquí materiales Con este tipo de pico No me lo puedo llevar De hecho creo Nuevo episodio De verdad Muchas gracias Y espero que os esté encantando Porque yo también un poquito más de YouTube Y no solo el Queréis enemigos Vegetta quiere enemigos ¿Quieres ver qué otro tipo? Para conseguir ¿Qué me lo han dado? ¿Qué me ha dado el diamante? Los hipopótamos Pueblos Bueno pues iremos a pueblo A buscar a pueblos diferentes A buscar Vamos a encontrar un nuevo ore Del Minecraft Comes Alive Este es oro Para hacer A no Me pone a la hora Que estoy grabando Por si alguien no lo sabía Ahí estamos Perfecto Es súper complicado conseguir ¿Os acordáis que de mods Me dijeron En la leche bendita Es mejor tener Miles de millones de euros Pero bueno Tienes imaginación No soy bueno Es decir Hay gente De mi canal Suscriptores Dos años Si tienes imaginación Tienes un tesoro Que me sigo perdiendo las cuevas Esto es como Yo de pequeño Es el problema De estar comentando aquí Demasi emocionado Y bajamos Ah bueno Bien cocinado Yo creo que está bastante bien Si acaso Y todo inter Malitos Quietecito hermoso Tenemos un zombie Diamante Y esto que le No 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 No